Si es aquí licenciada Ya venimos Venimos de bien lejos Es aquí, aquí está la foto de Don Pilo Si es, a ver si nos recibe Don Pilo, vamos llegando señores Al rancho de Don Pilo, la licenciada María Juana Cachito, Don Baloca, la gente Irá quien nos está esperando Ay, me capa Ay, me capa Don Pilo Irá como nos recibe un decatón Oiga, porque el refrigerador está Bien ganoso de enfriar lo que mete uno Oiga, me acordé Cuando me anduvo bien cerquita Y que a mí me dio miedo Y dije, ay, me capa Oiga, y me acordé que una vez estaba un viejonón Con bastante dinero, pero era muy apenas para soltarlo Oiga, y venían unas muchachas bien bonitas Recolectando dinero Que para juntar para la capa del cura Y dijo, oiga, señor Un favor Andamos juntando dinero Dijo, para hacer una rifa Dijo, para recolectar dinero Dijo, para la capa del cura Este, dijo ¿Y a cómo los boletos? Dijo, oiga, pues valen 200 pesos Dijo, pues yo les voy a dar 400 Dijo, pero si capan también el sacristán Ya no tiene hartas Ya no tiene hartas Oiga, porque el viejo sabía que estaba Viste en el chavo No, muchas gracias por recibirnos así De verdad que Vamos a conocer su rancho Un saludito a mi amigo Don Jesús Dávila Don Jesús Dávila de Rancho Unión Ahora sí me acordé de mandarles saludos Pues cuando no Con este regalón Y un saludito para mi amigo José Moreno José Moreno Este Y Y este El primo Ramiro El primo Ramiro de Bronco Andy, le saludos para el primo Ramiro de Bronco Un saludito Un saludito Si bien bendecido Si bien bendecido mamá Mamá me dejó bien bendecido Murió de 93 años y medio mamá Dile Y me dio como unos 20 consejos Y yo procuraría agarrar Le perdí unos 5 muy buenos Este ¿Nos los puede compartir? Si hombre Muy buenos consejos Muy buenos consejos Este Que Que no debiera Que no debiera Y que si debía pagara Este Y Y Pues no ser mentiroso Ni envidioso Ni envidiar a nadie Ni nada Porque dicen que Que si la envidia Eh Fuera roña Todos anduvieron roñosos Pero no A ver que eso no va conmigo Miren nomás el harinal que tenemos Fuerte nomás el que tenemos Este ¿Para qué la utiliza usted don Pilo la harina? Esta es para ser bastante gordita de harina Para ser gordita de harina Para una vender y otra regalar Este Cuando las vendo Me las pagan Y cuando las regalo No me dan nada Ahí está Este Pepe Lizorno Y ahí le tengo una correllón especial Ahí al palbajo En cambio En cambio En cambio En cambio En cambio Checo Nava Está con Checo En cambio En cambio En cambio En cambio En cambio Checo Nava Le tengo una correllón especial Ojalá Ojalá Que ya La haya ido A recoger Bastante regalos El primo Ramiro El primo Ramiro El de Bronco También está Por aquí Mírenlo Aquí está Aquí está Aquí está Ándile Y aquí está El primo Ramiro Fíjese Oiga Nos está Abriendo Un Ramiro También Una chulada Para la acordeona El chavo Buenísimo Buenísimo Dijo Karen Que ahí había estado Ramiro 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 Junior Dijo Aquí estuvo En el unicornio Sí Oiga Y muchas gracias Por abrirnos aquí Tantas Tantas anécdotas Para nosotros Es un deleite Porque lo queremos Lo admiramos Y mire Estar viendo tantos regalos Estar conviviendo con usted Y ver el cariño Que la gente Le tiene Para nosotros Que iniciamos Es un buen ejemplo Don Pilo Y casi siempre Me agarran Como aquí En un camión Un paso Sonora Este vivo Cansado Y con sueño Pero como quiera Este Para atender Bonitos los amigos Como quiera Le hago la lucha Y hago un esfuerzo Y todo Muchas gracias Porque es bonito Lleva la vida Con la gente Señorón Ustedes casaban Pilo soltero No Me casé Cuando tenía 22 años Pero no Este Me tocó La de buenas Que duré Nomás 15 días Estamos millonarios Nomás con el puro aire Andile Le dije a un pelado Que le juzgaban Sonso Y que viveza Y cabrón Le digo No hombre Cuando quieran Vengan a comerse El que les gana Digo aquí el aire Y chica Nosotros ni cuidado Le ponemos Lo que queremos Es comida Andile ¿Hace cuándo aprendió A hacer eso Pero no es lo mismo Andile Andile ¿Cómo fue? No pues Me hice el muerto De mentira Para que no me matara De verdad Y no Nomás Nomás Yo que Quería que estaba muerto Y me dejó de pegar Pero mi fue la tienda Que era un tan pendejo Duré mucho Duré mucho Para hacerme muerto Me hizo el chingazo Me hizo el chingazo Hubiera sido rápida Al primer chingazo Y tirarse Siempre me robé Dos billetes De a diez Hombre que chinga Me puso Que por cierto Muchos saludos A toda esa familia A toda la familia Tellez Guzmán Y a toda la familia Guzmán Silva A todos Muy amigos míos Todos Muy amigos míos Todos Y no Me tocó la de buenas Que me los robé Pero los pagamos Ah dile Era un billetón O antes Sí Dos billetones Dos billetones De a diez pesos ¿Qué iba a hacer Con esa feria Gente Pues no hombre Este Me gustaba comprar Este globo Y soplarlos Y reventarlos Así en los nopales En las espinas Esa era la diversidad Me gustaba oírlos tronar ¡Bum! Como dicen que Cómo saca la gente Cosas y mañas también Papá también decía Que Una señora Que tenía un pajarito Que en tiempo de frío Lo tenía así En una jaulita En el suelo Y a la señora Le daba lástima Que el brillazo Tuviera brillazo Al pajarito Entonces Ella arrimaba Este Un puñito de bracita Y entonces Cuando Le echaba Maicito Para que comiera Este El pajarito Le gustaba Aventar granitos De maíz A la lumbre Porque los oía tronar Este Y no hombre Pues que cree Que el que es bueno Para poner apodos Este Que apodos Tan regón Le puso Este Le puso El pájaro Que mamáis Me chingó Si la pesqué En el aire Si la agarré Si la agarré Y yo Cancaba La chinga Que ya la pesqué Le gusta mucho El albur A usted No Si También Es picudo Para el albur Que bonito Que bonito El albur Oiga Ya tiró Ya tiró Aquí la cuerda Y a mí me dijo ¿Dónde va? Ya quedó acabado No, no Así no ¿Cómo va? Esto Nomás que bueno Uno Tiene una trompa Muy corta Este Uno tiene la trompa Muy corta Pero el caballo Como tiene la trompa Larga Se mete aquí la trompa Y esto pasa por arriba En la cabeza Y viene y se amarra aquí Y le queda bien empagadita Como a un potrillo Que estaba hace rato ahí Va uno y se le pone Y no me le queda Con madre Yo no sabía Ni dónde se iba a poner Dije pues Qué caray No, sí, no Qué bonito Qué bonito Que sepas Un martibón Oiga Este ya quedó especial Para el primo Milo Para el primo Milo también Saludos al primo Milo Licenciado Saluditos, saluditos Un beso papi rico Ay, saluditos también a A mi amigo Eric A mi amigo Eric Gómez Y a su mamá Lupita Gómez Hasta allá está La Colonia Guadalupe Ay, no más Hasta la Colonia Guadalupe Yo tengo una tía ahí Doña Panchis ¿Tía Panchis? Sí En la Colonia Guadalupe No, esa señora enfermera Muy amiga De la prima Dela La esposa del primo Alejandro Morales Muy buena enfermera Aquí doña Lupita Doña Lupita Gómez Yo tengo un tío que es doctor No sé si también lo conozca Trabaja afuera de una similar bailándose No, ese es el doctor Sí Es lo targa, es lo targa Fíjate que yo una vez le tiré ruido a una enfermera Se me ocurrió decirle Adiós enfermera, qué guapa Cómo quisiera que me curara Me dijo, vente güey, soy partera Dije, a la chingada No, no le entro ahí Oiga, pues estamos aquí en su casa En su rancho Qué bonito Qué bonito lugar Se respira Puro ahí me ofrezco No como una ciudad Buena vibra Y fíjate que uno de los puntos más importantes De estar aquí con el señor Don Pilo Es la buena energía La vibra que nos transmite A todos los televidentes Que ven aquí el programa El Unicorn Azul presenta Y una de las claves Para saber que hay buena vibra en un hogar Me dijeron que es cuando llegan Que hayan las golondrinitas Las golondrinas Y usted no nada más tiene un nido ¿Verdad, Don Pilo? No, hay dos niditos Hay dos niditos Y bastante de avispita Para que no Para que no te sientan solas Las golondrinitas Ahí las acompañan también a avispita Eso Oye, cualquier otra persona Le tiene miedo Y las tumba Con la escoba Con agua ¿Usted por qué no toma las de las No, pues hasta más sea tantito Que le demos una reparacionita a la casa Porque va llegando Va llegando Ahí camarógrafo La golondrinita Mira nomás Eso representa buena vibra Representa vida Muy buena Sienten Sienten que despide uno buena vibra Este En Dolores En Dolores ¿Trae Dolores? ¿Trae Dolores? Ah, no En Dolores Hidalgo En Dolores Hidalgo Asustan Salud, salud Hasta Dolores Hidalgo Buenajuato De allá donde Es José Alfredo Jiménez Allá Allá tengo muy buenos amigos también Qué bonito se acuerde de todos Ójale Y a mí tampoco Nunca me vaya a olvidar No me acuerdo No 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 mejor nada Pero ¿sabe cómo no se me olvida? ¿Cómo no? Diciéndome su nombre Y anotándolo en una libreta Pues lo va a anotar Marijuana 420 Marijuana 420 Lo anota Marijuana Pues casi nomás le pongo Lo de 420 Pues Juan Y aquí está Una hermana mía El 24 de junio Saludos y felicitaciones también Es que si yo creía Que me lo iba a pasar triste El 24 de junio ¿Por qué? Porque nomás a Juan Y mi hermana Le íbamos a festejar No hombre Pues no me toca la de malas Que Digo No me toca la de mal No me toca la de buenas Este que yo también Me felicité Un Juanete Que tengo en cada pata Se lo felicito de una vez Tengo un Juanete Un cabrón en cada pata Ay, ay, ay ¿Cuántos mecerritos tiene un pilo? Aquí tengo Dos vendidos Y uno que me van a pagar El sábado Oiga Mi amigo Mi amigo este Eh Checo 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 Castillo Mi amigo Checo Castillo Y este espantapájaro ¿Dónde lo? Ah, no Es la licenciada ¿Qué te pasa, Cachito? Oiga, don Pilo Dice la licenciada Que también quiere un becerrito suyo Pero en la boca Nomás deje que le tenga una vaca No me da caso, Cachito Y de Cachito Tira mucha paja Emocionado Esta vida Esta vida de campo Me encanta De verdad Mira, convivir Oler Oler la paja Oler Ver el campo Chingado Las sillas de montar Mira La licenciada Piensa que anda en sendero Chingada Ay, licenciada Párenlo Por favor Chingado Ay, Cachito Ahí viene don Pilo ¿Sí te vio, licenciada? No, pero el campo ya está quebrada En la mañana vi la chinita, hombre Una chinita Ay, ya Ya me acordé Ya, ya se acordó Oiga, ya nos dijo ¿Cuántos años le faltan? 12 por 80 12 por 80 Entonces tiene 68 68 añotes Y parece de 15 Don Pilo Oiga, fíjese El chulo, carajo Me echó mentiras ¿Qué le dijo, hombre? Me dijo Cuando cumplí 66 años Salimos de ahí De incorrecta Y nos fuimos Con el amigo Este Beto Zapata Allá al techonón A una carne asada Y ahí nos juntamos Y me dijo Y le dije yo Estoy cumpliendo años ahorita Dijo Oiga, don Pilo ¿A poco todavía usted cumple años? Le dije Sí Dijo Oiga, dijo Yo pensaba que ya los había cumplido todos No, le dije Ahorita estoy cumpliendo Carreta de 6 Carreta de 6 Porque eran 66 años Ándele Ah, carreta de 6 Es la carreta de 6 Es el dominó Y entonces me dijo No me no se crea, don Pilo Dijo A sus 66 años Usted no afloje Dijo Échele ganas Dijo No le hace que aparente más de 80 Ah, qué chulo tan cabrón Un saludo al chulo Si nos está viendo también ahí Oiga, no muerden los pinches Ya me dio miedo No No, eso es lo que hacen Cuando crees el más cuernan Pero ahorita pues no tienen cuerno Miren, ese lavamanito rojo Aquí se los he hecho Miren, ese lavamanito rojo Tranquila, tranquila Saluditos a Checo Castillo Nos están diciendo Que estos dos becerritos pintos Son de él Y este es el que hay que vender todavía Nos queda uno, señores Hala chingada Se nos queda viendo bien feo No, así está bien Así se viene Así alcanza A ese que no alcanza Muy bien Ahorita se viene Ok Y ahorita se viene ¿Cuál vas a amarrar? Mira, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene Y lo yo de rojo, chingado Tranquilos, eh Soy vegetariano Oye, hay que preguntar bien Porque si no, para correr ¿A qué le gusta empezar a comer? Cuando empiezan a comer Estos también Ah, o sea Como que tiene que ver Para que se le antoje Es amable el cabrón Es amable Órale Es animal fino